Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en Hearthstone, primero vamos a ver un sobre Que tenemos por aquí, a ver que nos toca Esperemos que algo bueno, vamos a ver Nada, nada Una épica Pero que tampoco es nada del otro mundo Así que vamos a jugar hoy una arena, vale Me apetece jugar una arena, vamos a ver Que tenemos por aquí para elegir De momento me voy a quedar aquí con Jaina, yo creo que es lo mejor, venga vamos a pillar a Jaina Y a ver que nos toca Vale, aquí que es lo mejor, pues yo creo Esta me gusta mucho siempre, aunque la del Secreto, pero me voy a quedar a esta, no sé, me gusta Tenemos aquí entre Todo esto, me voy a quedar el 6-7 Creo que es mejor de momento Hostia, legendarias, a ver, destruye una Bestia, es que es una legendaria malísima Esta es mejor Para el oponente, así que me voy a quedar con Harrison Por si tienen algún arma, me la voy a Quedar, vale aquí nos vamos a quedar El ogro Aquí nos vamos a quedar, hostia El bombardero aún más loco Podría estar bien, me lo voy a pillar Aquí que es lo mejor, pues quizás Quizás lo mejor sea este Me gusta bastante tener Buen fondo, vale, aquí Esta carta me gusta, aunque el Yeti también es muy bueno Otro ogro, mira, ya tenemos cartas poderosas O sea, vamos bien Esto para empezar siempre está genial Aquí vamos a pillar Esta carta es muy buena realmente, o sea, hace que todo sea Más barato al principio Pero si te toca luego al final es muy mala Pero de todas formas lo que veo por aquí Me voy a quedar con esta Me voy a quedar Es que tenemos mucho fuerte O sea, bueno, tampoco tanto Pero a lo mejor no llegamos Vale, vamos a ir con el tigre Vamos a pillar aquí un acolito Me gusta para poder robar Aquí vamos a pillar otro de estos Madre mía Pedazo baraja no está saliendo Voy a pillar aquí una descarga de escarcha Vamos a pillar Yo creo que un provocar podría estar bien en un futuro Para defendernos Me gusta, me gusta Aquí voy a pillar el murloc Una bola de fuego indiscutible Hostia, hostia, hostia La pirosplosión Mucho daño, vale Aquí el problema Yo creo que el tanque va a ser lo mejor Vamos a pillar un piromántico Vamos a pillar un plastratrón Vamos a pillar un elemental Que es muy bueno Un silencio Ya sabéis que me encantan los silencios Vamos a utilizar esta aquí Vale, aquí yo creo que lo mejor va a ser Esta de cuatro Aquí vamos a pillar Un duplicar O una bola de fuego Duplicar O sea, es que tenemos mucho De al final de la partida Y a principios tenemos muy pocas cosas Bueno, tenemos, tenemos Pero yo creo que me voy a quedar con la bola de fuego Tenemos 18 en daño Solo con bolas Me voy a pillar aquí Al campeón O al ogro Es que el campeón es muy bueno Sin embargo, el ogro es más barato Me lo voy a pillar Yo creo que me voy a pillar El reflejo Puede ser mejor Vale, vamos a coger esta Para congelar O esta Es el problema Yo creo que me voy a quedar con esta Y por último Intercambia la salud Un esbirro Puede estar bien Por si nos pone algo muy tocho Matarlo Pero El provocar también Pero no, me voy a quedar con esto Vale, empieza la arena Así que venga Vamos allá A ver que tal Vale, jugamos contra un guldown Y estaba pensando en que Para robar solo tenemos un acólito O sea, no tenemos prácticamente nada Y es malo De momento me voy a quedar solo con esto Lo voy a dejar así creo A ver que nos toca Madre mía Un ogro Pero es lo que tiene Tenemos tantas cosas tan fuertes Que luego si que es cierto Que es bueno Pero en un principio Como nos empieza a llenar la mesa Vamos a estar chungos A ver Que tenemos por aquí Vale Ya sabéis Este mazo Hasta turnos altos No empezaremos a sacar cartas Esto lo voy a sacar Por tener algo Tiene la moneda Y va a robar Porque está mirando esto No, va a utilizar algo ¿Qué es? ¿Qué es? Tendrá uno de vida Vale, es un huevo nerubiano Como no tenemos hechizos en área Da igual Vamos a tirar esto El problema es que si lo puede suicidar Si tiene por ejemplo Un sargento abusón Lo va a suicidar Este se queda uno de vida Podríamos luego dejarlo A uno nosotros Con la bola de fuego No tenemos nada Para el siguiente turno Vale, va a robar Esto es bueno Turno libre Y molaría algo de tres Pero es que si no tenemos nada Es turno perdido Es turno perdido Pero bueno Luego ya si que si Cuatro Cinco Seis Estos son bestias gordas Gordas Que les va a costar mucho de matar Vale A ver que demonios tiene Me estoy ya acojonando Nosotros tenemos esto aquí Si tiene algún hechizo Va a subir dos en ataques ¿No? Si, o sea Sería un cinco cinco Si tira un hechizo Tiene diez cartas No nueve Lo bueno es que Él le baja la vida Y tenemos dieciocho En daño directo ¿Por qué Llama ¿Vale? ¿Por qué Llama No pasa nada Tenemos los esbirros Más molestos de todo El gesto O sea Es acojonante Lo que llega a molestar esto Vamos a hacerlo así Y vamos a intercambiar con este Pensaba que tenía mana No sé por qué Y unas llamas No puede No puede matar Pero este se suicida Y tendría un 4-4 Vale Él también tiene otro Vale Intercambia Perfecto Nosotros Nosotros Lo va a robar Encima mal ataque Perfecto Nosotros vamos a poner esto Y voy a ir todo a la cabeza Y podríamos Siguiente turno Él solo se puede encargar De uno Con lo que vemos Esperemos que no Haberla liado Con lo que he hecho Pero tenemos tantas cosas Aquí tan buenas Que puede Vale la pena Succionar alma Vale Más ataque Debería haberlo hecho al revés Primer ataque Te quedaría uno de vida Y luego succionar alma Pero bueno Nosotros tenemos esto Ahora Tenemos nuestro Murlo Ya no puede Ya Es que estos esbirros Te hacen perder la partida Siempre que no No tengas presencia en mesa No puedes hacerles Absolutamente nada Son súper molestos Son muy poderosos Son 4-6 Por 5 de mana O sea Acojonante Y vamos Que está muerto O sea En un par de turnos Hemos ganado No sé que tenga un provocador Ahora Vale ¿Qué tienes aquí? ¿Un avisario? Vale Pues hemos ganado Así que Perfecto Encima mirad lo que entraba Y Hemos ganado Ya sabéis No hay que enseñar las cartas Imagina que nos vamos a encontrar con él Que no sepa lo que tenemos 1-0 de momento Tenemos un mazo Con cartas muy poderosas Pero un principio muy malo Y puede pasar lo que habéis visto En un principio Que nos gane la partida Porque no tenemos nada Para defendernos Y dos Que sacamos bestias tan poderosas Que no puedo hacer nada Vale Seguimos aquí Perdonarme O sea Porque no me da ni tiempo A elegir las cartas O sea Me he quedado con esto Porque pensaba que se estaba grabando mal Y estaba mirando los archivos Y no me da tiempo ni a escoger O sea Lo primero que me ha tocado Me ha quedado con esto Así que ya estoy jodido Desde un principio Pero creo que ha habido un error Y a lo mejor La primera arena se ve mal No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver Turno 2 Vamos a intercambiar la salud Y el ataque de este Para poder matarlo Vale Perfecto Vale Ha salido bien Y pone uno de estos Lo bueno es que Si ahora tiramos esto Podríamos intercambiar Fácil con él Es lo que vamos a hacer Y esto me gustaría En turno 5 O sacarlo Cuando tengas Biorros pequeños Y asegurarme Robar mínimo dos cartas Sería lo suyo O sea no me da tiempo Lo siento mucho Por así de repente Pero estaba como grabando mal Se veía como un recuadro en negro Y digo madre mía Ya le he liado Pero no Vale no tenemos nada Así que Vas a sacar a Colito Para hacer tiempo Que tenga que intercambiar Y luego el bombardero Aún más loco O quizá esta carta Que es muy molesta Pero necesitamos ir robando cartas Hostia Un yeti Se va a poder encargar De este Una bola de fuego Bueno Podríamos jugar al bombardero Pero Bombardero no me fío Voy a sacar a este Que no se puede encargar No es que tenga un arma Y se utilice este Luego el yeti Lo matamos con la bola de fuego Y podríamos no poner nada Porque tampoco tenemos nada Tendríamos que ir de maná Pero bueno Si se queda uno El bombardero puede hacer de la suya Buah El arma El arma te quita las partidas Yo creo que aquí La bola de fuego no Si no voy a poner yo El tigre Incluso podría poner esto Porque no lo puede matar Vamos a hacerlo así A ver si lo suicida todo Tanto el arma Como el yeti Y si va a la cabeza Pues con la bola de fuego Lo puedo matar Menos mal ¿Sabes? Te he ido a por mi Aquí es bombardero O bola de fuego ¿Vale? Con la bola de fuego Más seguro que lo mato Pero no tiro nada Y aquí solo tendríamos Que darle un toque Nada más Solo te pido eso bombardero Uno Solo uno Solo uno Uf Y encima lo matamos Genial Nos ha salvado el bombardero Macho Digo no le da ni uno Ahora intercambia con el arma Siento que le quedan Siete de maná Para hacer lo que quiera Y tiene bichos y demás Pero luego tenemos ya el ogro Y tenemos cosas Vale esto no es muy molesto Y Que no me ponga algo muy fuerte Con lo que luego pueda matar A el ogro Vale va a quitar Dos, tres Cuatro, cinco No lo podría matar En un principio Incluso podríamos poner esto Y el reflejo viviente No, prefiero hacerla así Intercambio aquí Joder es que los paladines Me dan un miedo macho Con la bendición de reyes Los escudos divinos El duplicar El ataque En un momento te la lían Solo teníamos que bajarle la vida Tenemos 16 de daño Vale Le pegamos Con el ogro a la cabeza Le pegamos Una bola de fuego Y luego la pino explosión La cosa es Puede salir bien O puede salir mal Pues no lo sé De momento no lo puede matar Yo voy a optar Por ir a la cabeza Poner un reflejo Y poner el tigre No es que me ponga un provocar Yo creo que tiene un arma No Vale Quedan cuatro manás Tiene que suicidar los dos Y le queda el golem Que puedo matar El puto manita de la casa Vale Vamos a hacerlo así Creo yo Tigre Seguro Bola de fuego A él O a la cabeza Es la cosa Yo voy a hacerlo así Creo Y 15, 6, 7, 18, 19, 20 O sea Podríamos haber ganado En dos turnos Siempre y cuando Lo pongan provocar ahora Yo espero que se entretenga Con el murloc Vale Esto nos jode Vale Y encima se ha curado Así que Podríamos haber perdido Tenemos 16 de daño Yo creo que Aquí voy a poner Reflejo viviente Voy a tirar una bola aquí Esto es muy molesto Voy a intercambiar Y voy a poner esto A ver si nos pone algo bueno Pero hemos tenido que utilizar ahí la bola Esperemos que lo que copiemos Sea bueno De todas formas Luego tengo otro reflejo Está sonando el whatsapp Siempre hay un pesado macho Que habla un montón Bueno Lo malo es que le vamos a dar un bicho a él Uff Yo creo que voy a tirar la bola de fuego Directamente Porque si no Vamos a estar Joder Que pesadilla Yo no entiendo a la gente Me he de escribir todo a la vez Escriben uno a uno ¿Valece? Vale Aquí vamos a tirar bola de fuego A este Reflejo viviente Cinco Dos Uno A ver que sale Podría haber sido mejor En el siguiente turno Podríamos haber ganado Yo no digo nada Pero si tiene una consagración Estamos jodidos Porque además Va a matar todo Menos esto Y aquí va a salir un esbirro Que a saber cual es Vale Quitamos diez Vamos a copiarlo Así que hemos ganado Encima tenemos esto Que puede tener Congelo en esbirro A ver Quitamos diez Quince Dieciséis Siete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Nos quedamos a uno Igualmente creo que me voy a arriesgar Vamos a ver que es Primero voy a atacar con este El jet down Vale Podríamos intercambiar con ese Pues podríamos Pero Igualmente voy a hacerlo Es que ya no me fío Si tiene una consagración Pues la tiene Oye Pues nos mata todo Y Tendríamos luego Esbirros para sacar Es cierto A ver que sale Y esperemos que no le toque Ahora una consagración Encima Lo tiene con cargar Alucino eh O sea Nos mata todo Chaval Vale Vamos a tirar esto aquí Esto por allí Cinco Seis Siete Vamos a limpiar mesa A ver si hay más suerte ahora Vale Tenemos uno en todo Uh bien A ver Tenemos una polimorfia No, no tenemos No Está a quince de vida O sea Ahora si que tendríamos que ir a por él Vamos a hacerlo así Cinco Voy a tirar primero Seis Siete Intercambio Pongo esto Cabeza Y cabeza A ver Porque esto no se ha decidido Pensaba que ya habíamos ganado antes Pero no Y que le ha tocado Vale A ver Que nos la puede guiar el ogro Mira Esto va a venir muy bien A momento voy a hacerlo así Vamos a ver que pasa con este A la cabeza Perfecto Y está Dos bolas de fuego A no ser que tenga más curaciones Un momento por aquí No puede pasar Una consagración Me dejaría el ogro Así que luego sería 50% de probabilidades De que le diera a su A esto que ponga Oh ya está Vale Hemos ganado Hemos ganado Venga Perfecto Dos cero Y de momento bien Me he puesto nervioso Digo La podríamos haber liado No lo sé Pero vamos a ver Que tal la siguiente Vale Jugamos contra un paladín En un principio Tenemos una carta más Así que mira Me voy a quedar con esto Yo creo que es perfecto Incluso me quedo a este De un principio Me lo voy a quedar Tenemos turno dos Turno tres Contra un paladín Esto viene genial Hasta que no pongo en arma Yo creo que no lo voy a tirar A no ser que esté muy apurado Siempre está muy bien Quitarle el arma Ya sea el uno cuatro O la cuatro dos O la dos tres Que otorga provocar Y escudo divino Vale Vamos a ver Si no tira nada Sería lo suyo Vale No ha hecho nada Así que nosotros Vamos a tirar la moneda Y podríamos tirar este Y luego este Nos saldría por uno Pero para que nos salga Por uno Quizá No voy a pasar turno Prefiero guardarme la moneda Para este Yo creo que va a ser lo mejor Mejor solo nos pone un recluta Así que Vale Va a ser lo mejor Poner este Vamos a hacerlo así Y al siguiente turno Con la moneda Este nos valdría cuatro Puede ser lo mejor O sea Pasaría a costar cuatro Y como tenemos tres de maná Tener esto en el siguiente turno Puede ser muy bueno Pero claro Ahora viene el problema Que es este Podríamos tentar a la suerte Pero la suerte No suele ser muy buena Así que vamos a hacerlo así Intentamos a la suerte Igualmente lo hemos matado Pero bueno Al siguiente turno Ya no podemos Tirar esto Bueno si Tendríamos cuatro Si que podríamos Si le hubiera dado al otro Hubiera sido perfecto Vale Incluso voy a tirar Harrison Va a ser mejor Vamos a robar una carta Y tenemos presencia Luego tenemos este Tenemos una lechuza Para silenciar Cualquier cosa Muy molesta Vamos a hacerlo así Vale vale Eso es bueno Harrison A ver que robamos Vale un murlo Siguiente turno Tenemos esto Tenemos una bola de fuego Tenemos un silencio Tenemos el tanque Para luego O sea bien Otra Madre mía Chaval Más Harrison No tenemos eh Lo bueno es que Si que le puede pegar Con el arma Pero no lo llega a matar Así que nuestro turno Ahora va a ser esto Luego vamos a poner Este posiblemente Y el murlo Madre mía Bola de fuego Silencio Que es mejor aquí Yo creo que le va a dar Escudo divino A lo mejor ahora Entonces utilizaríamos El silencio Vale Yo creo que lo mejor Es silencio Y esto A ver Como podemos hacer aquí Podríamos poner Que creo que va a ser Lo mejor Ponemos este Aquí tenemos Que intercambiar Seguro Ya la cosa es Me cargo a uno O pongo el plastatron Yo creo que esto Va a ser lo mejor Nos ha jodido En un momento eh Dos armas tenía Y esto hasta turno Ocho nada Vale Intercambia Intercambia Nosotros vamos a poder Matarlo El búho A uno lo vamos a utilizar Y una pena No tener uno más De manada Para poner esto Vale Descarga Descarga Vamos a hacerlo así Intercambiamos Ponemos esto Y a la cabeza Al esbirro Tiene más cartas Eso es un problema Pero bueno Tenemos esto Mientras no tenga El que se come Los escudos divinos Imagino que sería bueno Que pongan algo malo Y podríamos sacar esto Al siguiente turno Otra arma Tres llevaban La baraja Y un recrute Que pase turno Sería lo mejor Tres y las que no hemos visto Aún Espérate Vale aquí Si tiene una bendición Voy a tener que ir a por este Y es lo que voy a hacer Voy a hacerlo así Si porque si no Me lo va a matar Con el arma Y prefiero ir matando Esbirro Se va a quitar aquí Luego tenemos un elemental Lo vamos a congelar Vamos a ver que hace Le tiro una bola de fuego A eso No yo creo que no Yo creo que voy a ir a la cabeza Voy a sacar elemental Y voy a matar El recluta Incluso voy a sacarla Siguiente turno Podría haber muerto Quitamos Trece Trece Nada más que con esto Ya si no nos lo mata Ganamos Y no se cura Trece Catorce Quince Quince Quitamos Dieciséis Diecisiete O sea Está A dos de morir De todas formas Voy a ir a la cabeza Creo yo con todo Aquí para que no me quite El escudo divino Con ese Y tenga que emplear Sus dos Sus dos nervios En matarlo Y ni eso va a poder Este es muy bueno Si no te lo puede matar Te da la partida Y ponga lo que ponga Lo podemos silenciar Y pasar por encima Aparte si tiene más armas No las puedo utilizar Porque está congelado Vale no hace nada Así que yo creo que se habrá Desconectado a lo mejor No tengo ni idea Si no Tampoco hay mucho que pensar ¿No? Vale no no Si que está Si que está Le he visto ahí Vale Se ha rendido al final Tres cero de momento Si mal no recuerdo Hemos empezado bien Yo estoy alucinando un poco Tres cero Vamos bien Vamos bien Tenemos buena baraja Con mucho daño Mucho además Venga vamos allá Vale Jugamos contra una jaína Vamos a quedarnos Yo creo que Menos con el tigre Nos vamos a quedar Con estas cosas Que son muy buenas Ya sabéis que tenemos moneda Turno 5 Genial O sea Tenemos un buen empiece Así que luego es Lo que vaya entrando Hola Vale Pasa turno Nosotros También vamos a pasar turno Creo yo Vamos a saludar Hola Vale Nosotros vamos a Podríamos intercambiar La salud Con el ataque No porque tendría Sería un 3-3 Si utilizo Vamos a hacerlo así Intentar matarlo Porque si no No podríamos utilizar La moneda Sin que nos perjudique Y una descarga De escarcha No jode Uff Aquí Estamos un poco Jodidos No Ahora ya no Vale Vamos a hacerlo así Y podríamos Tirar moneda Pero no lo voy a hacer Lo prefiero para este Porque como no puede ser Objetivo de hechizos Seguramente con lo que saque Ahora no lo puede matar Pero lo puede congelar Eso sí Vale Vamos a hacerlo Según lo planeado Incluso puede ser Mejor este Pero no Voy a hacerlo así Vale Un golem Y aquí va a ir a la cabeza Genial Vamos a poner Plastatron Ahora creo yo Uff Podría estar bien Pero voy a hacerlo así Yo creo que va a ser lo mejor Ponemos esto Ponemos esto Y esperemos que no tenga Una lluvia de esas O luego el fogonazo Yo sé que no tengo ninguno Él probablemente sí Que lo tenga en la mano No lo sé Turn 8 Podríamos hacer estos dos Pero no creo que sea Bueno esperar Luego creo que voy a tirar Esto seguramente Esto nos jode Pero voy a tirar El bombardero Creo que va a ser lo mejor Para ver si le da un toque Eso bombardero O esto O silencio Con el silencio Lo podría matar Voy a hacerlo así Cuatro Una Aquí voy a ir Va a hacer lo que quiera Así que Vale Y esta la voy a sacar Simplemente para tener algo más El problema es como tenga ahora El fogonazo Voy a provocar a estos dos A ver Con este va a matar al que quiera Imagino que irá por este Con los otros dos Da igual Como lo haga Va a pasar Así que da igual Por dios Que no tenga un fogonazo Pero bueno Si lo tiene Gasta todo el maná Y luego con el bombardero Podríamos intentar Lo tiene macho Vale Bombardero Todo depende de ti Vale Si te cargas a este Sería lo mejor Vamos a ver Perfecto Si le das dos a este Ya ni te digo Ni uno de momento Voy a ir a poner este Por si acaso Al siguiente Poder matarlo con la bola Tiene más cartas El bombardero Nos ha quitado mucho A nosotros Vale voy a intentar A ver Voy a poner este creo yo Va a intercambiar Y Bueno no es muy molesto eh Con este podemos intercambiar Casi con todo El problema es Que nos lo pueda matar o no Necesita utilizar Todo lo que tiene la mesa Para matarlo Luego voy a poner 5, 6, 7, 8 Voy a poner estos dos seguramente Vamos a robar cartas Y esto es muy molesto Y como luego nos queda una magia Da igual El esbirro que entre Seguramente lo podamos utilizar también Vale A ver que roba Esperemos que no Una bola de fuego Perfecto Intercambia con todo Y esperemos que no nos ponga Algo muy grande Si nos ponga muy grande Vamos a tener que utilizarlo Vale Va a ser un copiar Tío Entonces voy a poner mejor este No lo es Así que me podría encargar de esto Si es un contrahechizo Hay un problema Y ese es un contrahechizo O sea Perder la bola de fuego Vale A ver que robamos Puede ser un duplicar también Bien Esto es muy bueno Lo podemos matar Madre mía Tiene otro Así que Quiero aprender Quiero aprender 13 nos quita Al siguiente turno Esto está jodido Si es un duplicar Ya ni os digo Contrahechizo Nos contrahechizo Esto se ha perdido ya Esto está muy jodido De ganar Tienes 4, 5, 6 Bueno tendría que utilizar Todo para matarme a este Luego pone un ogro Tenemos más bolas de fuego Pero Uff Se complica Tiene además otra de esas Ogro Y La otra 10 Aquí tendría que ser Bola de fuego Y La pino explosión Va a ganar Vale Vamos a hacer 6, 6, 7, 8, 9, 10 Nos quita Esto está Si entra una bola de fuego Quitaremos 10, 14, 15, 6, 17 Podríamos haber ganado Si entra la pino explosión Y no nos mata ninguno Si no nos mata ninguno Pero lo va a hacer Tiene golem Con el que se puede cargar A El ogro Mira A lo mejor va todo a la cabeza Y se flipa No creo que no Va a ir a matar Vale Lo bueno es que lo dejamos congelado Al siguiente turno Nos va a quitar 8 12 13 14 15 16 Así que Vamos a hacerlo así Estamos en las mismas Que no lo pueda matar Y en la pino explosión 8 12 13 14 O sea Estoy a 1 de morir No Porque estoy a lo utilizado O sea 8, 9 12, 13 Estoy a 2 de morir Si no me lo puede matar Y toca en la pino explosión Habremos ganado Pero claro Entre 13 cartas A saber si toca Voy a intercambiar con todo Fogonazo Y lo mata Vale Así que al siguiente Ya si que hemos perdido Si o si O sea Quita 8 10 14 15 16 Tampoco ha tocado Así que Hemos perdido No podemos hacer nada aquí Bueno 3-1 Vamos a ver si mejora la cosa Ya Bé 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 Gracias por ver el video.